Hemos visto como la vivienda no deja de subir desde 1980, considerablemente y después de la crisis del 2008, a pesar del ciclo de 5 años de bajada, hemos visto como volvió a subir desde el año 2013 con mucha fuerza tras la pandemia. Por la masiva inyección de dinero, algo que hizo provocar con ello la inflación. Los mercados estaban contentos por la creación del mismo por los bancos centrales. Tras el nulo ahorro por parte de los más jóvenes y parejas desesperadas, tras la pandemia, donde vemos que estos no pueden ahorrar ni siquiera trabajando por los precios altos de los alquileres donde deben vivir y residir. Y pocos son los que viven en casa de los padres y pueden ahorrar, encontrando un trabajo cerca de casa. De las necesidades surgen las empresas y las diferentes formas de invertir, aunque muchas veces hay trabas burocráticas que lo impiden. Hemos visto como antes una persona solo podría alquilarse un piso solo, a tener que compartir piso con varias personas y muchas veces incluso habitación. Es por eso una nueva startup ha pensado en una forma en la que los jóvenes no desperdicien 5 o 10 años alquilando una habitación al rentista. Dinero que solo va al mismo. Y una forma sería, por qué no, comprando una habitación, ya que un piso solo sería imposible por los altos precios y como hemos visto los tipos de interés subiendo en el año 2022-2023 y sin saber hasta dónde pueden llegar. Donde una hipoteca puede ser tan alta que no llegan con los ingresos. Y ahorrar es prácticamente imposible para pagar un 20% de entrada. Tendencia de estos últimos años, donde se tira el dinero sin poder ahorrar. Pero ahora sí podrías ahorrar esos 5000 euros al año cada vez que estás en una habitación de un piso cada día para ir a trabajar. Donde no pierdes tus ahorros, sino que lo inviertes. ¿Sabías que muchos países y ya en Estados Unidos ya amigos compran pisos a medias? Y como ya hicieron los latinoamericanos al salir fuera de sus países, donde países más desarrollados no estamos acostumbrados a ese modelo de comprar entre familiares o varias personas. Pero cada vez más se está extendiendo en todo el mundo. Comprar entre amigos o como en este caso, una empresa que te ayuda a poder comprar tu parte proporcional y tu espacio. Si no tienes amigos en una determinada ciudad donde trabajes, te los pueden buscar ellos para invertir. Y además te pueden financiar el 100%. Según dicen, y claro, depende de tu fianza y tus ingresos. Comprar una habitación puede sonar raro y extraño. Pero eso es lo que sonaba como compartir piso hace 20 o 30 años o 40. Y sobre todo con gente desconocida. Parecía impensable. De formas de inversión y convivencia cambian con los años y uno debe adaptarse. Es así de fácil. Además de estar ahorrando mientras vives en una determinada ciudad que puede ser de paso, pero 5 años pueden convertirse en un ahorro importante. Luego puedes decidir alquilarla cuando te vayas. Con unos ingresos pasivos. O venderla. Y con su precio sube cada cierto tiempo. Hemos visto cómo ha subido el precio de los bienes inmuebles. El caso es que nunca lo pierdes. Puedes estar dos años, pero lo puedes alquilar. Hasta recuperar tu dinero. Siempre recuperas tu dinero. Y no solo eso. Podrás revenderla. Y claro que tendrás un comprador. Si el modelo se instala cada vez más. De todos modos, siempre es mejor que tirar el dinero. Eso es lo que nos dicen. El único inconveniente podrá ser si decides comprar una vivienda a los dos años con tu pareja. Pero ¿qué es perder un año? Hasta que la vendas. Para los jóvenes, el futuro sin salida como estás en este panorama muy complicado para tener una capacidad de ahorro en el futuro si no tienes una herencia adquirida y no todos, por desgracia, la tienen. Posiblemente nadie confiaba en Airbnb y mira hasta donde ha llegado. Las empresas nacen de la necesidad y del modelo que se instala por el dinero existente de la clase media y su forma de pensar, viajar, compartir y vivir en diferentes lugares. Antiguamente los padres compraban una casa en la playa y tenían otra como residencia. Pero ahora los jóvenes ni siquiera pueden comprar una casa donde vivir. ahora prefieren vivir en diferentes lugares del mundo donde los vuelos son más económicos y hemos visto como muchas ciudades perdían su turismo nacional por los bajos costes de los vuelos. Pensamientos de que los jóvenes ya no quieren vivir en un determinado lugar pero sí quieren tener una inversión. ¿Sabías que el turismo del Reino Unido era propio de su país hasta que los vuelos frecuentes a España y más baratos es cuando hizo que las playas del Reino Unido perdieran interés por parte de sus propios habitantes? Mejores playas y a un bajo coste. Eso puede pasar en España con Tailandia o otros países en crecimiento. No podemos pensar que todo es eterno y que las inversiones son eternas solo mirar a medio plazo. Ciudades vacías donde antes estaban llenas de turismo nacional. Estamos viendo cambios muy rápidos sobre la inversión y el próximo cambio podría ser comprar con varias personas o amigos para no perder tu dinero en los alquileres. Una necesidad que ha salido como Airbnb. Compartir. Un capitalismo de colaboración. ¿Y por qué no colaborar comprando? Por la gran movilidad. El capitalismo puede ser firme y cruel y debemos adaptarnos. Y para adaptarnos podemos hacer que la inversión sea para nosotros. Hasta que poco a poco también este modelo cambie a lo que creemos que puede ser algo más justo. Pero mientras tanto será mejor que tirar el dinero. Supongo. Esta startup es como muchas otras una oportunidad en la que todos pueden hacer que crezca por la necesidad. Ahora de cada uno depende. A A A A A B A B Gracias por ver el video.